Mariano volvía de una fiesta con sus amigos, llegan a una calle donde tienen que separarse y entonces el amigo de Mariano decide cortar camino porque ya era tarde y se va por donde su mamá le dijo que no vaya de noche, empieza a caminar y escucha una voz de mujer que lo llama y cuando él se da vuelta no ve a nadie, entonces sigue caminando y vuelve a escuchar que lo llaman, él se da vuelta y ve la silueta de una chica, pensó que era su amiga que vivía por ahí, dijo la voy a hacer asustar, dio vuelta la manzana corriendo y cuando volvió al lugar ya no había nadie. Le da un poco de miedo y se va, cuando estaba a mitad de cuadra, nervioso y a punto del llanto, vuelve a sentir que lo llaman, se da la vuelta y ahora si ve a una mujer, entonces empieza a acercarse porque la ve conocida y la voz era también conocida, cuando está llegando a la chica, observa bien su rostro y tiene una cara horrible que estaba llena de sangre, ahí nomás dio la vuelta y empezó a correr, corrió, corrió, corrió y llegó a su casa sin poder hablar, su mamá lo estaba esperando muy nerviosa y llorando y porque ella había sentido que algo malo le estaba pasando a su hijo. A los días, él se entera que en ese lugar donde se le apareció este fantasma, había muerto una chica y que siempre se aparecía a los que pasaban solos de noche y que hacía una voz conocida para atraerlos y matarlos.